¡Gracias! 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 ¡Hola, Tete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Ya, te acuerdo de la chaqueta, te acuerdo de la chaqueta. ¡Gracias! 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 ¡Ayú morín! ¡Gracias! Un gol, un gol, un gol, un gol. Eh, 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 acá ha habido, acá ha habido una morasi. Ya la han disparado. ¡Gracias! ¡Ay! Como me dejen un ojo, os quito la costola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Hola, ¿dónde estáis comiendo vosotros? ¿Dónde estáis comiendo vosotros? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis comiendo vosotros? 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 ¡Gracias! 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 ¡Saluda! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Acámos la tele! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Viene bien! ¡Aquí a uno! ¡Un calor perfecto! ¡Mamá! 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 ¡Whoó! ¡Mamá! ¡Ayumutuoro! ¡Aigt Individual du Tabii! ¡Mamá! ¡Aquí se ve en tu casa! 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 ¡Viva con ella! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Viva con ella! 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 ¡Gracias! No sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Finaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Y quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que tú sientas mi querer solamente por mí Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Nada más allá es hablarte de ti Hoy busco en la noche el sonido de tu voz En donde en este mes A llenarme de ti A llenarme de ti A llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar en tu camino Y que tú sientas mi querer solamente por mí Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios las de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Calma, te voy a descubrir el amor, cuando es nada, mañana, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Bueno, esta canción se la le digo a mi mujer, un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Bueno, vamos a continuar. Un aplauso para ella. En el tercer lugar, nos vienen los de Lerín, Iván, Túnel, El Pepe. En el tercer lugar, nos vienen este alfado, él es Daniel Martínez, el es la segunda. Y en el tercer lugar, nos vienen este calavera, él es Miguel Ángel, Barris, Barris. Estos son los primeros recortadores que nos van a hacer disfrutar. En la tarde de hoy, tenemos, si no me equivoco, cinco números. Empezaremos con el impresionante número de recorte artístico, donde realizarán todo tipo de recortes, saltos y quiebros. Así pues, compañeros, si estamos listos y en corrales, tienen preparada la primera vaquilla, que comience el espectáculo. Ahí tenemos ya al primer animal en lo nuevo. Vamos a estudiarlo un poquito, compañeros. Vamos a ver qué nos dice ese primer joven animal. Parece que ya tenemos al primer recortador, Iván, Túnel, Pepe. Recorte por el jugador derecho, sí señor. Y vamos a ver, vamos a ver, les animamos con unas palmas, ¿no? ¡Palmas! 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 Ahí tenemos, recorte por el jugador. ¡Para la pena, pero no puedo dar! ¡Para la pena, pero no puedo dar! ¡Para la pena, pero no puedo dar! Bueno, pues ya lo veremos ahí, puesta en suerte, puesta en suerte para Miguel de Parris, con Rinskas, ahí se va por allá, y arriba, Santo Pueblo. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Que pase Arturo para el recorteador! ¡Arturo Aurixan de Tibera! ¡Vamos, gente! ¡Vamos a ver! Parece que tiene ahí una única en las manos. ¡Vamos a ver con ella! ¡Vamos a estar con él! ¡Vamos a ver esas palmas! ¡Palmas! 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 ¡Madre mía! ¡Se la va a jugar! ¡Se la va a jugar con un centenso de futbol! ¡Que no le caigan esas palmas, Grecia! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Que toquen tablas! ¡Venga, Grecia! ¡Que no le caigan esas palmas! ¡Se la va a jugar! ¡Se la va a jugar! ¡Se la va a jugar de Tibera! ¡Con ese ajustadísimo! ¡Sale con los pies juntos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí se viene! ¡Arturo! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! ¡Maldísimo! ¡Ahí vamos! ¡Espendente! 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 ¡Gracias! ¡Ya las pierdas 그렇게! ¡Por ejemplo, Te lo haces! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Cámara mío, la salva y 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 la salva. La salva y la salva. La salva y la salva y la salva y la salva. Vuelve ese mandito Vuelve a gastar uno Este primer animal de Andale De la ganadería de alguien Vamos a ver Si le podemos apurar Una última roma Saludos compañeros La apuramos un poquito ahí Perfecto Y el director de guía Parece que van a ser tres Y vamos a ver con ella Vamos a estar con ellos ¡Palmas! 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 Ahí lo tenemos Quiero volverlo Hasta tres El número de saldos En este salto en pleno Para volverlo a correr Ahí tenemos Al Pepe La mano de atención La tapamos un poquito Ahí se va a hacer ella Ahí va a ser que daje Acero Salto de la noche Y salto de la noche ¡Viva la compañía! ¿Quién se lo sabe? Que se sube encima de ese pedestal Para apuntar las embestidas De esas reyes Who te hizo? ¿Qué es? Ay, a poner por us Croes A poner por us Aldana Pedilla que se quiera llenar De esa crea ¡No! ¿A mano a Arsenal? ¿Se asustió? Vamos al primero ¡Estúpida! ¡É, supida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Hay que dejarla pensar en el mundo de esto, para que no vea lo que tenemos en el centro de la plaza. ¡Vamos a nuestro protagonista, Daniel Martínez, de la batería! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver, Marika! ¡Acompañamos con unos soles, eh! ¡Vamos a hacer un salón de ahí! ¡A ver, a ver! ¡A ver esos soles! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver qué duro se le da! ¡Y sobre todo, sobre todo si le coge! ¡Que le doy también el... ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, con ella! ¡A ver, a ver esos soles! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ahora sí, ahora sí que te has acabado, eh! ¡Ahora sí que te has acabado! ¡Porque diga que lo estoy viendo desde aquí, eh! ¡No lo entiendas que te va a crecer a ver! ¡Vamos a ver, con ella! ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que se le va a dar el pastel! ¡Que se le va a dar el pastel a su madre, lo decía! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No lo entiendas! 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 ¡Ahí tenemos a Arturo! ¡Que ha tenido un pequeño percance de la guía! ¡Ahora sí que nos ha querido perder esta cinta! ¡La volvemos a llamar a Arturo! ¡Ahora sí que ha podido subir las sue tubas!" ¡Ahora sí que nos han perdido los banderas! ¡No puedes subirlades! Yo sé que me han ganado deessenos, pues hay el espectáculo, pero aunque me lo against un día, eh! ¡Vamos! 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 Venga compañeros, vamos a sorprender un poquito Vamos a apretar la burla, ¿eh? Un poquito más compañeros ¡Viva! Bien, vamos a ver en el público, a ver en el público que había dicho que seguía con el campeón, no destaca el campeón del juego, y ahora lo dejo, venga, pues ahora baja, venga, baja con el campeón, venga, vamos, 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 vamos. ¡Mare mía! ¿Y esto qué es? ¿Qué crees que se haría? ¡Venga, que la va a quedar! ¡Túnen el portillo de francesa! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues Ángel P es el voluntario que se ha ofrecido que va a hacer el grupo de paja. Me dice que el más que no tiene por esta zona como es perecir. Así que vamos a ver qué es lo que sale de aquí. ¿Dónde tenemos la paja, compañeros? Bueno, después de que todos miren, esconder la paja tampoco tiene que ser muy difícil, ¿no, chicos? Vamos a ver, sin más y notas, el mercado de la tarde llega a comer de esa paja, de ese perejil que tenemos, Carlos Prado. Y entre la paja, en Corárez, un vestidista que damos más suerte a la tercera vacuna de la tarde. ¡Gracias! 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 Uy, a ver Corira... A ver... ¡Gracias! ¡Oye! 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 ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces la tequila? ¡Maldita! ¡Maldita! Este chico, antes se le bajan los cartolones ahora se pone el medio en la caja ¡Ya me han animado el mejor! ¡No me han pillado nuestro espontáneo! ¡Perejil! ¡No me parece! ¡Ahora sí que te tienes que quedar con una estampea! ¡Perejil! ¡Vamos a ver, colega! ¡Si nos parece muy grande animado! ¡Podemos chillar! ¡Podemos chillar! ¡Armar ruido! ¡Silvar! ¡Y todo lo que se apetece! ¡A ver! ¡No me hagas en botas! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Aleluya! ¡Pero es que vea lo que es! ¡Pero es que vea lo que es! ¡Que Dios te envía con pesar de perejil! Venga compañeros, vamos a ir y otra, poquito a poco, a ver si conseguimos que ir a comer en esa caja, no se me sirve mucho hambre, yo creo que tiene hambre de Perfil, a ver, vamos a comprar la carilla, vamos a la casa de Perfil, cerquita, compra, aquí vamos, Perfil, pero estás bien o no, a ver, sácanos una mano, sácanos una mano para que veamos que estás bien, que nos tienes muy preocupados, llevamos 5 minutos y sabes nada de ti, nos tienes aquí el miedo, no decís que no has quedado en concierto del miedo, o que no has tomado el té de la letra, lo que no meneaste, ¿eh? Pero yo me he crecido en la ecuadera, yo creo que sí que vamos a conseguir que pruebe a ver a que sabe esa paja o ese perejil que le hemos preparado para ver en la ecuadera, yo creo que vamos a empezar a empezar a esta red de la galería de Adrián Domínguez, hay un peor, un peor, un peor, un peor, un peor, un peor. Venga, compañeros, vamos a ir a esa paja, pero vamos a estar muy acentos al quite, porque parece que ha ido a alguien con buena herida, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es el figura? Está dolorido, ¿eh? Cuidado, Pérez, eh, cuidado, y te cantes, eh, ahí parece que está abriendo la paja. Vale, 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 vale. ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Arriba el barris! ¡Venga chicos, que ya es nuestra! ¡Uno para el pente! ¡Ahora para el barris! ¡Así que sí! ¡Vamos a ver si conseguimos ya! ¡Uno para el barris! ¡Uno para el barris! ¡Arriba! ¡Venga chicos! ¡No perdemos la concentración! ¡Ahí os viene! ¡Arriba! ¡Y arriba el barris! ¡Muy bien compañeros! ¡Vamos a estar lentos! ¡Vamos a ir a su marquita! ¡Vamos un poquito de respira al animal! ¡Vamos un poquito de respira al animal! ¡A ver si conseguimos! ¡Sacar unas cuantas pequecitas! ¡Arriba! ¡Y arriba! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos dos! ¡Vamos dos! ¡Vamos dos! ¡Muy bien! ¡Fuels! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que Aguantamos el truco a la zona derecha, chicos. Parece que Maris ha tenido uno pequeño molesto en el hombro. Vamos a dejar un poquito de silencio al animal y a los únicos recortadores. Vamos a dejar un poquito de silencio al animal y a los únicos recortadores. Vamos a dejar un poquito de silencio al animal y a los únicos recortadores. Andrés en las pilas Tiene cortadores Y vaquilla y fluida Vamos a ver si conseguimos darme puertas Perfecto, dos Vamos a ver con ella, contamos Tres A ver chicos, vamos a bajar en el medio Estamos atentos al equipo Pero vamos a dejarnos a ellos Uno, dos Seguimos, seguimos Tres A ver chicos, dejamos el animal Tengo un poco centrado en el medio Parece que ya centrado en ellos Ahora se va a ir contigo el barrio Y uno Ahí tenemos Vamos a ver cariño, se aspeta a bajar Para el pepe Vamos a conseguirlo Y seguís en fin De la duela Y va a ir con acción Para el pepe Viva y morir Viva y morir ¡Gracias! Ahora ya hay tantos valientes, tenéis que bajar al medio de la plaza, tenemos una de cerra, podéis poner la mano de pasión, así que vamos a ver, bajamos al medio, las dos primeras valientes, o los dos primeros valientes que bajen, van a poder, los mismos valientes hay por ellos chicos. Tenemos preparados a nuestros compañeros, sobre todo chicos, hay competición, trabajo en el vino, donde miren las posibilidades, dejamos tirado al compañero, vale. ¡Aprende! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Perfecto! ¡Aprende! ¡Que no tienen que pagar! ¿Vale chicos? Hay que intentar, sin nada. Intentamos, venga, darle el estrés animal, chicos, perfecto, venga, giramos, giramos, nos ponemos siempre de frente a ella, perfecto, arriba, vamos a tomar el pánico, vamos a tomar el pánico, vamos a tomar el pánico, vamos a hacer una acción, altos futuros de recortadores, nos giramos un poquito, chicos, no cumplir concedan las espaldas, ahí, ahí estoy perfecto para detirirla, siempre tenéis que contar con esas referencias e intentar ir girando para el lado de la espalda, ¿vale? ¡Dale Ángel! ¡Dale Ángel, hombre! ¡Venga, vamos a ver, Raya, vamos a animarles con una espada de ánimo a estos chicos de Raya! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, dónde estamos mis hijos! ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos! 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 ¡Saca esa escala de flor, Distamina! ¡Exfecto! ¡Por effort! ¡Me están grabando la receta. ¡A Clarkénez, Car konntúl! ¡Buenos Belarus! ¡Gracias valeu x Brothers. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Perfecto, perfecto! ¡Peroa de la acción, Joréa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Sí! ¡Aplausos! 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 Vean que está en paleti La punta beta del todo me llamo ¡Vamos, hijo! ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos a abrir la punta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Maldito! 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 ¡No lo veis que viene! ¡Ay pobrecito! ¡Es que quiere ir a casa! ¡Viene a casa! ¡Viene a los héroes! ¡Pobrecito! ¡Testá empatado! ¡Estem a la vecina! ¡Oh! ¡Ahí está! Voy a sufrirme por el cabello. 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 Voy a sufrirme. Voy a sufrirme por el cabello. 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 Gracias. 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 Está jodido, ¿eh? Vamos a ver, cuando quieran... Vamos a ver, cuando quieran... Vamos a ver... 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 Vamos... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos... 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 Vamos...